Oh, oh, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa Si tú supieras lo que yo oro por ti No es tan fácil olvidar que me quisiste Pues fue tu amor la gloria para mí Cuando Leonardo te estampó sobre su tela Él no sabía que me iba a enamorar De una polla quita sueño como pocas Que a los hombres gustan de enamorar Porque no quieres comprender que nos queremos Ya verás como algún día tú vendrás Si tú quieres mi amor, Mona Lisa Aumentando cada vez más y más Oh, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa Si tú supieras lo que yo oro por ti No es tan fácil olvidar que me quisiste Pues fue tu amor la gloria para mí Porque no quieres comprender que nos queremos Ya verás como algún día tú vendrás Si tú quieres mi amor, Mona Lisa Irá aumentando cada vez más y más Irá aumentando cada vez más y más Irá aumentando cada vez más y más Gracias por ver el video